Nada, que me dan dinero, me dan 90 euros para que me gasto. Es una imitación que me han hecho. Puedo comprar lo que sea, pero tiene que ser un poco variado y ya empiezan las censuras. No puede ser un solo objeto, tiene que ser para las secciones, tiene que ser algo más o menos. Al final me han impuesto una serie de objetos que tengo que ir a recoger, que están marcados. Están marcados con un rotulador, una lentilla. Yo una lentilla y yo solo veo como brilla ese objeto y son libros bastante tópicos, bastante bestsellers y discos así de entreespañoles, tal, que yo jamás compraría. Pero bueno, hay que agradecerlo, que acabo de llevarse eso a casa y nunca sabes si vas a descubrir algo escuchando este libro.